Habrá mayor vigilancia en la laguna, ¿no? El día de ayer estábamos presentando esta información de que de nueva cuenta se pudo haber suscitado una tragedia. Que otro joven se subió con intenciones de lanzarse de la tirolesa. Exactamente, un joven de 23 años. Afortunadamente la reacción también de las personas y las autoridades que ahí se encontraban lograron evitar que se lanzara y pues ya. Oye, pero ¿qué está pasando? O sea, ya es una tendencia aquí en nuestro municipio entre los jóvenes de ir justamente a la tirolesa. Ya ves que fue un tema polémico por justamente los hechos que se han suscitado lamentables, por cierto, en ocasiones anteriores. Fue polémico este tema de que si se quitaba, si no se quitaba. Creo que la última declaración que dio el municipio es que le iban a dejar como para entrenamiento del equipo de bomberos. No sé usted, amigo del auditorio, cuál sea su opinión. Yo, a mi ver, para mí, que se elimine eso de ahí. Si ya estás viendo que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera ocasión en que jóvenes la utilizan o la intentan utilizar para lanzarse de ahí, pues quítala, ¿no? Sí, oye, pero yo recuerdo que se anunció todo esto de la tirolesa muy bien y todo, pero creo que no hubo tanto. No, no, que, ya, Elito, ¿no te acuerdas que un... Rápido, ¿no? Que era por el show de la... Sí, porque era, no había seguridad, como que estaba muy... No, 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 se cayó, creo que una persona de nacional estadounidense, que fue y pues quiso hacer uso ahí de la tirolesa, que era pues la, la... El motivo por el que se instaló ahí, pues, y nada, trácalas, que se rompió la cuerda y se cayó. Es por eso que dejó de funcionar, justamente, y ahí quedaron las instalaciones de esta flamante estructura que bien pudieran utilizarla en otra cosa, ¿no? Sí, o llevarla al cerro viejo de pérdida, ¿no? Bueno, pues así las cosas, fíjense que le comento que habrá más vigilancia tras los hechos lamentables donde las personas se han privado de la vida o intentado hacerlo desde la tirolesa. La Unidad Municipal de Protección Civil, en coordinación con la promotora inmobiliaria de la Laguna del Nainari, incrementarán la vigilancia en el lugar. Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad de Protección Civil, declaró que ya se cuenta con rondines por parte de elementos de seguridad pública. Sin embargo, personal de la promotora también realizará acciones de vigilancia. Indicó que aún cuando ya se han instalado herramientas como alambre de poas y candados para evitar que las personas se suban a la torre, hay quienes burlan todas estas medidas de seguridad que buscan evitar precisamente que se suban a esta torre. Las personas tendrían que hacer un esfuerzo grande para meterse y escalar. Sabemos que lo han hecho, por eso estamos trabajando en coordinación con la promotora. Tenemos guardias de seguridad capacitados en todo lo que pueda hacer un agente destructivo en la laguna, precisó Mendoza. Por otra parte, le comento que el comandante de bomberos aquí en Cajeme, Víctor Monsalvas Mena, dijo que su departamento permanece también a la espera de la solicitud que se le hizo recientemente al ayuntamiento para apoderarse de una de las torres de la tirolesa y realizar en ella capacitaciones. No obstante, aún permanecen a la espera de una respuesta por parte del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque.